Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector ganadero de esta semana. La Secretaría de Economía en México publicó en el Diario Oficial de la Federación que será hasta junio de este año, la fecha en que estén vigentes los cupos de importación para carne de cerdo y res que se aperturaron en 2021 como medida para avaliar el incremento en los costos. Sin embargo, esta decisión fue cuestionada en su momento por los líderes pecuarios en la Opormex, la Unión Nacional de Agricultores y la Amej. Con la finalidad de incrementar las exportaciones de cortes de carne de res de alta calidad hacia Estados Unidos, la Secretaría de Agricultura anunció la próxima construcción de un rastro DIF en Agua Prieta Sonora. Estas instalaciones construidas a través de una inversión conjunta con Estados Unidos, servirán como programa piloto para luego replicarse en toda la frontera. El presidente de la Femeleche, Vicente Gómez Cobo, explicó que el nuevo precio de garantía para la leche que paga Leconza a los productores es insuficiente para mantener la rentabilidad. Explicó que los costos de insumos como granos, combustible y equipamiento sigue al alza. Lamentó que en el último año hayan dejado la actividad 1.200 unidades de producción por dificultades económicas. Luego de una jornada virtual enfocada en el tema de la resistencia a los antimicrobianos, en el CENACICA destacaron que la Unidad Integral de Servicios Diagnóstico y Constatación de Tecámac es reconocida por la FAO como un centro de referencia para el tópico de la RAM. En el foro, Rogelio Estrada, director de Senasa, convocó a ver esta situación mundial como una prioridad. El ICA informó que como resultado de los trabajos regionales para mitigar el impacto medioambiental de la ganadería, específicamente en el rubro de la emisión de gas metano, tema trabajado durante la conferencia COP26 sobre cambio climático, se dotará de un recurso de 100 millones de dólares a proyectos de la iniciativa pública y privada en búsqueda de eficientar los sistemas ganaderos, además de hacer frente a la desinformación y poca comprensión de los avances que ya se han hecho en la materia. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero y recuerden que ganadería.com es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana.